Hey, muy buenas tardes chicos y chicas, aquí saludando a Mini Pissister Kawaii en un nuevo vídeo para todos vosotros. Pues vamos a seguir con nuestro mundo de Minecraft, como siempre. Vale, he modificado también un poquito más los shaders también otra vez. Y vamos a ver si ahora podemos volver otra vez con los... Vamos a ver si ahora vamos otra vez con los Chocapiclow. Y vamos a ver qué tal nos van. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestro mundo. Pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Bueno, ya tenemos la montura, así que antes de usarla en el Nether quería usar... Bueno, quería usarla otra vez para atraer a otro caballo. Y tener ya una mini granja de caballos, ¿no? Para hacer que se críen y todo eso. Lo primero que nos cargue los shaders, lo primero. Full 4K 25 FPS, eso que no, vale. A ver, lo recargamos de nuevo. ¿Por qué nos va a relaguear ahora, güey? Vale, ya está recargado. A ver, ¿cómo va ahora? Vale, la calidad. Vale, esto no sé si afecta el rendimiento. Vale, normalmente no afecta el rendimiento, así que no hace falta. Esto, a ver... Por supuesto, sería máximo. ¿Puedo hacer por si no? No. Vale. Mejor... No. Está perfecto, ¿no? A ver. Normalmente vamos a quitarlo. Y a ver si a lo mejor así nos va mejor. No sé. Yo, con tal de que vaya bien, cambio lo que sea. Cambio los colores, lo que sea. Pero mientras me vaya bien, me sirve. Vale, está cargando aquí las cajas de shulker. Vale, vale. Parece que nos va mejor. Bueno, parece. A ver, ¿esto qué es? A ver. Esto... Vale, con una interfaz pequeña podemos mejorar el rendimiento. Ala, 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 ala. Bueno, que podemos... A ver, ala, ala. No, 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 no. Ni de broma, ni de broma. Ni de broma, tú. Ni de broma, güey. Vale, balanceo. Sí, ok, vale. A ver, rendimiento. Vale, a ver, esto... Se oficia la carga interna de chunks distribuyéndola en varios ticks. Desactivo el segundo aporte del mundo, no. Vale. Ok, vale. Ok, vale, a ver. Uno, carga lenta más FPS. Vale, vale, mejor, 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 mejor. Tengo que hacerlo rápido. A ver. Vale. Esto creo que si lo quitamos nos quitan los shaders. Ah, bueno. A ver. Eh, sí. Rápido, vale. Mejor, mejor, mejor. A ver, crece, vale. Ok, vale. Pues por ahora nos va mejor, ¿no? Va a temática rápida. Sí. Vale. Vale. Antes debería irnos mejor, ¿no? Bueno, entre comillas nos va bien, ¿no? Entre comillas. A ver, ahí ponía que nos iba a ir mejor, pero no sé. Vamos a descargarlo otra vez con estos shaders. Vamos a descargarlo de nuevo. Vamos a descargarlo de nuevo con las configuraciones que hemos hecho ahora. A ver, varias opciones. A ver, medidor, el lag. Esto no creo que haga falta, ¿no? Vale. Trabajo por defecto. Vale. Va, capturas. Bueno. Bueno, pues. A ver, lo que sí que también es verdad es que si uso un poco el ordenador me diría bien. Mejor también, ¿no? Cansarlo un poco, creo que sí, ¿no? Vale. Voy a coger aquí mi armadura. Ah, sí, chicos, vale. A ver, perdóname por no enseñaroslo, pero es que fuera de cámaras estaba jugando solo un poquito. Solo un poquito, no tanto, ¿vale? Porque si vemos todos los cofres no hay ningún diamante ni nada que no hayamos visto antes, ¿no? Para que no veáis que, a ver. A ver, como sabéis, mi mundo no tiene trucos, ¿vale? Así que no puedo ponerme ni en creativo ni nada de eso. Vale, ok. Ah, entonces. Lo que sí es que es verdad es que he matado a una bruja y me he dado una poción de curación que nos va a servir muchísimo. Y la voy a guardar aquí porque no la voy a usar ahora mismo, ¿vale? A ver, esa mía es de trigo, ¿vale? No sé dónde voy a dejar. Bueno, ahí está. Vale. Ahora, lo primero. Vale, ahora me van mejor los... Vale, vale. Me van mucho mejor ahora. A ver, lo peor. Voy a coger un hacha. Ahí está. Vale, vamos a romper la puerta. Y vamos a ponerla bien porque es que así la puerta no me gusta que sea así. Vale, ok, gracias, vale. A ver, aquí tenemos la puerta. No, la puerta. Ahí está, vale. A ver, ¿cómo la podemos poner así, no? Vale, mejor, mejor, mejor. Y ahora, eh... Sí, vale. Eh, iba a poner placas de presión, pero lo peor es que mejor que no. Porque, a ver, si las ponemos los zombies y los arqueros y los creepers simplemente con pisarlas ya pueden entrar, ¿no? Y eso no nos beneficia en nada, ¿no? Vale, vale, ahora me va mejor. Vale, ok, me sirve, me sirve. ¿Soy yo o...? Ah, no, un creeper, un creeper, vale. ¿Soy yo o ahora cuando salto miro hacia abajo solo? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? A ver. A ver, creo... A ver, es que también tengo aquí esto, que este... Los audífonos que me molestan un poco. Ah, vale, vale. Sí, era por los audífonos, no, perdón. Era por los audífonos, chicos. Perdón. Excuse me. Vamos a hacer aquí esta madera, ok, vale. Eh, voy a guardar aquí esta madera. A ver, pues... Voy a coger aquí mi armadura. Que era esto, ¿no? Sí, vale, ok. Y, vale, ahora vamos a ir a por... Vamos a quitar la... La... ¿Cómo se dice? Le voy a quitar la... La montura al caballo. Porque se la voy a poner al... A otro caballo que vaya por ahí. Y así hacemos que se procree, ¿no? Bueno, que tengan ahí hijos, ¿no? Vale. Aquí está el caballito, ¿no? Vale. Nos subimos y le quitamos la montura. Vale, ok. Y ahí está. Ahí está. Gracias, vale. Nos salimos de aquí y vamos a buscar a este caballito para que nos dé... Lo que sería para encariñarnos, ¿no? Y que nos dé... Bueno, pues tener ahí otro caballito y así con trigo hacemos que se procree, ¿no? No. Uf, casi. Eh, no sube, ¿no? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Vale, vale. Vale, vamos a intentar matarlo. ¿Está por aquí en el Enderman o...? Nada, güey, lo perdí. Perdí al Enderman, güey. A ver, güey. Ahí está. Pero hay que perder al Enderman, ¿eh? Sí, lo he perdido, ¿eh? Bueno. Pues F. Vale, vamos a buscar a otro caballo. Para que de ahí, pues... Bueno, que no esté nada. O sea, para procrearlo con nuestro caballo que tenemos en nuestra casa. Y eso, ¿no? Vale, a ver. Aquí está, ¿vale? A ver. A ver. Si yo cojo con una espada no me va a dejar, obviamente. Ahí está. Venga, caballito. Somos panitas. Venga, tranquilo. Soy buena, people. No, tranquilo. Vale, este tiene un corazón más. Venga, soy panita. No. Venga, ahí está. Vale. Le voy a dar una montura. A ver, ¿este cómo va de velocidad? Vale, no está mal. ¿Y de salto cómo va? Vale, no está mal, no está mal. Vale, lo llevamos a casa. ¡Wii! ¡Wii! Vale, ok. Vale, voy a llevarlo aquí a casita. ¡Wii! Vale, ok. Y aquí le he quitado una montura. Vale, ok. Le vamos a shift y nos vamos a por otro caballo. Vale, de hecho creo que debería hacer otro... Creo que debería hacer otro... ¿Cómo se dice? Vale, creo que debería hacer otro establo para solo los caballos. Porque si lo mezclo con todos los animales no me va a ir muy bien, ¿no? Pero a ver, por ahora los voy a meter ahí. Vale. Por ahora los voy a meter en ese establo. Y luego ya... Cuando tenga todo... Cuando tenga al menos tres, los meto en otro establo. Y también me he dado cuenta, chicos, de que las barcas son muy útiles en el Nether. Así que también podríamos usarlas para bajar en vez de usar las tiras estas. Las... ¿Cómo se dice? Ya no me acuerdo cómo se decía, güey. A ver, este... Vale, este no tiene tanta vida. Este no beneficia en nada. Y este... Vale, este tiene también mucha vida. Vamos. Manitas. Ah, pues la primera. Vale. ¿Cómo va de rapidez? Vale. ¿Y de salto? Ufff. Tampoco es que sea tan bueno, ¿eh? Nada, pero bueno. A ver, tenemos uno que va rápido. Otro que tiene un poquito más de salto. Eh... What? Ok. Vale. Hola. Hola. Bueno, bueno, vamos. Vale. A ver, entonces. La generación de caballos, ¿cómo van? A ver que os lo explico, chicos. Tiene una forma que lo entendáis ahí clarito. A ver. La generación de caballos básicamente van de que si tenemos un caballo... Por ejemplo, este tiene bastante vida. A ver, si tenemos un caballo que sea rápido. Y otro que tenga bastante salto. De esos tres, a lo mejor sale un hijo que sea rápido y que tenga vida y que tenga salto, ¿no? Así que nos beneficia eso, ¿no? Vale. Lo metemos aquí. Vale, ok. Y, vale. Ahora sí vamos a quitar... Bueno. Sí. Vale. Vamos a dejar estar con la montura. No. 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 Vuelve adentro. 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 Vale. Ahí está. Es que si quito esto... A ver, vale. Esto y otro. Ahí está, vale. Ya está, ¿no? Vale. Ahí está, vale. Vaya para salir, ¿no? Ok. Vale. A ver. Ahora necesito mucho... Pero que mucho... A ver. Ahora necesito mucho... ¿Cómo se dice? Mucha madera. Ouch. Vale. Voy a coger un poco de madera. Porque ahora voy a... ¿Cómo se dice? Voy a coger madera porque ahora voy a... Ah, que está dando el macio. Bueno, pues a matarlo. Me rompió el escudo, el pibe. No mames, güey. Mi pobre escudo, güey. Bueno. No importa. Está... Está chévere. Está chévere. Estaría guapo que me encargo si pudieron hacer huevos... Cocinados. Vale. Tengo ocho ya. A ver. Nah, ni uno. Vale. Tenemos ya a Trander Pen. Me gustaría... Me gustaría reunir al menos unas quince para ir a Nether. Vale. Tengo once. Aquí tengo otro huevo. Vale. Voy a cogerme aquí otro escudo. Este mismo me sirve. Y me lo equipo aquí. Vale. Ok. Vale. Seguimos. Vale. Necesitaba mucha madera, ¿no? Vale. Vamos aquí. Palos tenemos de sobra. Tenemos aquí diecinueve palos, ¿vale? Y... Seisenta y tres. Ok. Me sirve. Vale. Y vamos a coger bastante madera. Ahora. Vamos a poner aquí. Uno, dos... Vale. Necesitamos unos cuantos. Unos... Ocho querros también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está. Y ahora, pues... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale. Y tenemos ya, chicos, veinticuatro. Lol. Está caro. Está caro, cero. Vaya. Vamos a coger acá la taza para romper esto. Vale. Es que el cristal aquí se ve re épico, tío. Es que mira. Es que se va hasta el reflejo, güey. Se ve hasta el reflejo, tío. Es que está... Buah. Está increíble este shader. Vale. Ahora sí. Aquí está la comida, ¿ok? Vale. La comida creo que la voy a ir cogiendo porque me estoy quedando sin patatas, en verdad, eh. A ver. Vamos a coger aquí esto. Aquí tenemos unas cuantas patatas más. Vale. Ya tenemos aquí unas cuantas patatas más. Ok. Vale. Aquí también. Vale. Vale, pues... Gracias, Universo, por darnos estas patatas que están tan ricas. Ya está, ¿no? Vale. Bueno, pero esta me sirve. Ahora, eh... Vale. Voy a poner esto en mi establo. Estas vallitas. Bueno, estas vallas. Vallitas XD. Vale. Y, a ver. Creo que lo podría hacer por aquí, ¿no? Sí. Sí. Mejor, mejor. Vale. A ver. ¿Por dónde lo podría hacer también, es verdad? A ver. ¿Por dónde lo podría hacer? A ver. ¿Por dónde lo puedo hacer? ¿Por dónde lo puedo hacer? A ver. A ver, pues... A ver. ¿Cómo lo puedo hacer, tío? Vale, chicos. Creo que voy a dejar este vídeo por aquí, ¿vale? Solo voy a hacer una pausa. Y, a ver. Este vídeo termina. Que es la primera parte de este capítulo. El capítulo 15. Y ahora, vale. Vale, chicos. Ok. Nos vemos. Bye.